Las 24 horas del día y los 365 días del año creman cuerpos o manos, considerada la más sagrada de las 7 ciudades más sagradas de la India. Cientos de personas vienen aquí diariamente con el fin de lavar sus pecados o simplemente para morir. Así que bienvenidos a la ciudad de Varanasi o llamada también la ciudad de la muerte. Parceros, volvemos a este lugar sagrado, místico, de las ciudades más antiguas del mundo 6 y que tienen aproximadamente 4.000 años. Un lugar realmente muy fuerte energéticamente para que podamos entender todo esto que está sucediendo alrededor mío. Tenemos que situarnos en varios puntos importantes. La religión más grande que tiene India, más o menos el 80%, 1063 millones de personas practica esta religión. Imagínense, ellos piensan que el objetivo de la vida es poder liberar el alma a través de buenas acciones para alcanzar el moksha, la conexión ya después de la muerte con sus dioses. Cuando no se hace de esa manera, cuando te equivoca demasiado en la vida, entras como al ciclo de Ramsara, que es un ciclo de muerte-vida, muerte-vida como de reencarnaciones. Y puedes reencarnar en lo que sea de acuerdo al karma que tengas de la vida pasada. La única forma de romper este ciclo de Ramsara es realmente venir aquí a la ciudad de Varanasi, morir en este lugar y que tus cenizas sean arrojados al río Ganges, que es otro punto muy importante. El río Ganges es el río más sagrado para los hindúes. Es el río en donde la gente viene, como ustedes están observando aquí al lado mío. Jóvenes vienen a peregrinar, por lo menos una vez en su vida los hindúes deben venir a este lugar para limpiar y lavar sus pecados a través de evoluciones. Así que unos realizan las evoluciones, tienen que hacer siete evoluciones y por cada una de ellas limpian un pecado, o sea que se van quitando un poquito los pecados de encima. O la gente que, digamos, ya muere, pueden traer aquí a la persona ya muerta o simplemente hay gente que viene acá y lleva años aquí porque quieren morir en la ciudad sagrada y romper el ciclo de Ramsara. Algo bien interesante, vamos a irlo desarrollando a lo largo del video. Pero hay que tener esto muy presente para poder entender cada ritual o cada vaina que vamos a ver en este lugar. Ahora nos encontramos navegando en el río Ganges, como les estaba contando, el río más sagrado para los hindúes. Hay un tema muy controversial y es que como estábamos observando anteriormente, la gente viene acá a bañarse, a tener como una purificación en el río. Este río es considerado como el quinto río más contaminado de todo el mundo. Los desechos han hecho que este lugar esté completamente contaminado. Se dice que tiene 150 niveles adicionales de lo normal que debería ser en cuanto a temas de materias fecales, bacterias y un montón de cosas. Pero extrañamente, aparte de toda la contaminación que podría tener, extrañamente para los hindúes, es tan sagrado que la gente viene, se baña, hace como todo su ritual de purificación y no les pasa nada. Entonces ahí uno se pregunta en realidad, ¿es tan contaminado o en realidad la fe es más grande de lo que realmente, digamos, le puede pasar a uno como ser humano cuando tienes como una fe tan intacta? Por acá hemos llegado a un punto muy importante, amigos, y son los puntos de cremación. Así, al aire libre, te empieza a oler, huele a pura carne quemada. Aquí se queman dos puntos. El que está atrás mío es un punto de quema normal y hay otro punto donde queman con una caldera. Y aquí podemos observar todos los días, amigos, las 24 horas del día se creman personas en este lugar. Utiliza madera dependiendo, pues, de la capacidad económica de las familias. Si son muy pobres, pues, realmente la madera que utilizan es muy malita, no alcanza como a quemarse. Y si tienen el dinero suficiente, pues, pueden comprar madera que puede costar, amigos, hasta 28 dólares el kilo. Y utilizan 200 kilos, estamos hablando de unos 5.600 dólares. Aquí se ve un tema de clases sociales bien, bien, bien fuerte. Pero estar aquí les digo que es un poco abrumador. Tengo recuerdos bastante fuertes de este espacio. Más o menos creman unos 32.000 cuerpos en el año. 32.000 cuerpos que cuando no tienen madera suficiente y madera buena, pues, son cuerpos que quedan medio quemados. Y cuando no quedan bien cremados, pues, simplemente se van arrojando como las partes que quedaron al río. De hecho, tienen como una ceremonia muy importante cuando hacen todo el tema de la cremación. Les voy a contar un poquitico de eso más adelante. Por ahora quiero que observen cómo constantemente ustedes van a ver eso siempre, siempre, siempre va a estar abierto. Si se alcanzan a observar, amigos, pero ahí hay un cuerpo que han traído para cremación. De hecho, hay una persona que está moviendo las cenizas que eso era un cuerpo. Era un cuerpo literal que más o menos se demoran unas 5 horas en quedar completamente quemados y tienen buena madera. Hay un rito muy bonito alrededor de esto. Si ustedes ven a personas que están de blanco, es como el hijo mayor o el esposo de la persona muerta. Podemos identificar si hay un hombre o una mujer porque la mujer está con una prenda roja y el hombre está completamente de blanco. Aunque ese tiene como prendas naranjas. Como estamos observando, entonces, está como la familia reunida. Está el hijo mayor o el esposo, como les digo, es la persona que está rapada. Cuando la persona muere, primero esperan 3 días a que el cuerpo como que descanse o se desconecte el alma del cuerpo. A partir de ahí pueden cremarlo para poder tener tu final sagrado. A partir de ahí hacen un montón de ritos y cosas. Le ponen una mantequilla que se llama guí, olores, clavos, bueno, un montón de cosas para darle un olor diferente al cuerpo. Bueno, acá nos hemos bajado en el Manicarnica Gat, donde estábamos observando desde lejos. Ahí están los puntos de cremación. Es algo muy interesante porque, miren, ahí están los puntos de cremación. Está la gente y acá se desarrolla una vida completamente normal. Acá la gente deja sus motos, unos están rezando sus sacerdotes, otros venden cositas. Por ejemplo, estos botes los compran para poder llevarse agua sagrada del río Gangue. Toda la gente que viene a peregrinar. Acá adelante podemos observar la cantidad y las diferencias de la madera con la cual creman los cuerpos. Algo interesante es que les estaba contando que el hombre se rapa cuando muere su familiar. Sea el esposo o sea el hijo mayor. Pero digamos que la India es un país tan grande y tan diverso que las tradiciones son diferentes. Si es en el norte de la India, es lo que les estoy diciendo. Son personas que se rapan la cabeza toda la familia cuando una persona fallece. Si es en el sur, es estas personas que ustedes están viendo, que acabo de pasar. Pero imagínense, las personas que están atrás mío vienen desde lejos, desde lejos, para poder traer a su familiar a este lugar y permitirle que se libere. Hay un punto como que yo me quedo pensando. Me decía mi guía que puede que la persona no se libere completamente, pero es un punto importante y que te permite que en la siguiente vida no estés como tan mal. No te vaya tan mal si actuaste pues de mala manera. Por acá nos hemos encontrado lo que es un agori. Se dice que esas personas, amigos, son necrocaníbales, o sea que comen carne humana. Muchos creen en el dios Shiva, pero digamos que me explicaba mi guía que dependía como de cómo veían a Shiva. Si es de la parte que es destructora o la parte como armoniosa o bondadosa de este dios. Por ejemplo, lo que él tiene encima son cenizas humanas. Nos los ha confirmado, por acá me ha puesto un puntico para darme una bendición. Es como una forma de sacerdote, pero como un sacerdote como oscuro. Lo que ustedes están viendo al frente es una parte del ritual que están haciendo ellos. Están rapando al hijo mayor de una de las personas que ha muerto en esta zona. Se rapan para poder continuar con los rituales o ceremonias que tienen que hacer para cremar la persona que muere. Estar acá en cada rincón te vas a encontrar algo que te explosiona la cabeza y yo todo se los quiero contar. Porque todo es completamente interesante. Ahora sí vamos a entrar en el tema de la madera. Miren, digamos que aquí me permite contarles acerca de las diferencias de clases sociales o las castas que podemos ver en la India. Es un sistema que se ha creado hace muchísimos años. Pero qué diferencia, qué persona tiene dinero, qué persona no. Y no solamente eso, sino que dependiendo de cada casta a la cual tú pertenezcas, tienes derecho a ser o no ser en tu vida. Me refiero como a las actividades. Se dice que las castas más pobres, pues a veces ni siquiera tienen para comprar ese tipo de madera. Que por lo menos puede costar como 3 dólares por el kilo. La más barata, la más barata. Así que esas personas lo que hacen es arrojar la persona así tal cual al río Ganges. Se ponen algo fuerte, algo pesado para que se quede supuestamente lo más bajo posible. Acá estoy viendo que está lloviendo cenizas. La verdad es que les digo que esto es un poquito fuerte porque se siente la energía. No sé, es como, es un poquito difícil ver todo esto. No estamos acostumbrados, pero bueno, hacemos el mejor esfuerzo. Las castas más altas pueden comprar lo que es madera buena. Que es la mejor, se llama madera de sándalo. Puede costar como les contaba hasta 28 dólares por kilo. O sea, se van a gastar en un crematorio más o menos 5.600 dólares. Eso es bastante dinero aquí en la India. Y tenemos en cuenta que su salario promedio está como en 150 dólares el mes. Hay otro punto también muy, muy importante que no les he contado. Que no es solamente, digamos, que todo el mundo puede ser cremado si tiene dinero o no tiene dinero. Hay unos tipos de personas que no pueden ser cremados porque son picados por serpientes. O están embarazadas. O tienen menos de 10 años. O tienen lepras. Son personas que están purificadas y no necesitan cremarse. Porque la cremación es como la purificación. Obviamente andamos aquí con nuestro querido amigo Brindavan, nuestro guía acá en español, que nos está acompañando en todo este proceso de conocer lo que es la ciudad de Guaraná. Vamos a ir a explorar. Vamos a meternos literalmente donde están cremando los cuerpos. Y nos van a explicar las personas locales, los sacerdotes, que aquí le llaman pandits. Les van a explicar el proceso, dónde creman a quienes, los de acá está alta, acá está baja, los que tienen más plata, los que tienen más plata. Y cómo es todo el proceso. Ese señor que ustedes ven acá delante de Brindavan, que está al lado de él, que nos ha ofrecido a llevarnos a donde están los crematorios. Nos dice que traja como una organización, que la ayuda acá y que no nos va a cobrar sino como alguito o una donación. Vamos a ver. Igual es que es un lugar que la verdad amigos quiero mostrárselos, porque es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Uno en América crema a la persona, pero tú no lo cremas allá. Una persona puede entrar, pero es algo como muy tapado acá. La vida como ven, miren, acá abajo están las tiendas y todo. Y acá arriba ya están en el crematorio de las personas. Aquí en este lugar que ustedes están observando hay muchas parrillas donde se creman a las personas que están muertas. En cada una de ellas que ustedes están observando. Normalmente, miren, acabaron de sacar personas de acá. Acá tenemos una, posiblemente son personas y cenizas. Acá hay más cenizas de personas que acaban de morir. Y se va, Dios mío. Ahí hay un cráneo, amigos. Un cráneo que no fue completamente triturado. En medio de esa hoguera que ustedes están viendo que todavía sale humo al final. Bueno, depende de qué tanto madera se utilice. Pues depende de eso. Es que realmente, Dios mío. Se va a cremar todo el cuerpo o parte del cuerpo. Acá no sé por qué está esto aquí. Vamos a preguntarle. ¿Brindaban? ¿Qué es eso? ¿Por qué está eso ahí? Eso no es... Aquí alcanzamos a ver cómo es un proceso que hacen ellos de purificar. Cuando preparan el cuerpo, lo que hacen es hacerle como una ablusión en la madre ganga. Para purificarlo y ya poder posteriormente llevarlo a lo que es el punto de cremación. Ahí meten el cuerpo, como estamos viendo. Bien adornadito, con flores. Miren, le ponen bastante agua. Se tratan como que se sumerja completamente. Lo dejan un momento ahí. Y es una forma como de purificar el cuerpo. Antes de meterlo, como les estoy diciendo. Al lado, como están observando, hay diferentes cuerpos que están metando. Miren, ahí hay uno. Ahí hay uno. Acá al lado mío hay otro. Hay un mix de cuerpos. Algo interesante es que dicen que realmente esto no diferencia. Todos están aquí quemados. No importa de qué clase social sea. Lo único que los está diferenciando es el tema de la madera. Qué tan cara o qué tan barata sea. Y que queden cuerpos, partes del cuerpo hay o no. Recordemos si quedan partes del cuerpo. Pues realmente lo que van a hacer es ponerlas en el río. Es por eso que este río está tan contaminado. Mi amigo, es realmente impresionante ver. De hecho, les taparon la cara. Ay, no, eso como que le dan algo en el corazón, la verdad. Acá están ellos. Ya van para el punto donde lo van a poner a cremar. Creo que va a ir ahí. Hacen una ceremonia para poder prender el fuego. Es un fuego bendito que lleva cientos de años sin apagarse. Y con ese es que están prendiendo todo el tiempo estas calderas y estas... Bueno, no sé cómo decirlo, pero prenden esto para poder cremar los cuerpos. Recordemos que las vacas aquí en la India son sagradas. Solamente lo que es lo derivado de la leche de la vaca lo consideran una madre porque es una dadora de vida. Estas vacas, amigos, las cuidan, las protegen. Es prohibido que ustedes les peguen, hagan algún tipo de maltrato porque son sagradas. Bueno, lo que ustedes están observando aquí es una pila de cenizas de personas que cremaron el día de ayer. Se demoran como cinco horas, como les estaba contando. Y lo que hacen ellos es después, personas que vienen y trabajan aquí, es buscar con palas y empezar a mirar qué hay de valor para poder ayudar a otras personas que tal vez no tienen el dinero para cremar a alguien acá. Es muy fuerte estar acá, la verdad. Dicen que es un arma bueno poder ayudar a otras personas que no tengan el dinero y económicamente no puedan cremar. Y recordemos que la cremación es una purificación. Antes de tirar todo esto, todas las cenizas al río Ganges lo revisan, lo acomodan, miren a ver que no haya nada. Y lo dejan y lo tiran al río para poder seguir trayendo más y más cenizas porque miren, he estado aquí un par de minutos y ya cremaron uno, creman otro. Aquí hay otro, aquí hay otro. Bueno, esto está súper fuerte. Se dice que son como 100 cuerpos en el día que se creman aproximadamente. Yo por acá voy a continuar el camino, amigos, porque... Por acá volvimos a bajar y como ven, ventas de todo, de todo lo que yo necesite para la cremación. Y la vida se desarrolla al lado de esto que es tan fuerte. A mí me impacta mucho porque en Occidente nosotros no tenemos estas costumbres. Ah, bueno, estas son las cosas que necesitan. Esta es la madera de sándalo, la más costosa para poder cremar a las personas. Polvo de sándalo. Polvo de sándalo, incienso. Mantequilla. Mantequilla. Esto se lo ponen a los cuerpos, encimita. Eso lo hemos visto. Y bueno, todos los ingredientes que necesitan para poder colocárselo a los cuerpos. Más vacas, más vacas, más vacas. Y bueno, vamos a ir a ver a un lugar bien especial, bien importante. Por acá hay muchas personas. No sé si están esperando a alguien para cremar. Hay turistas, como están observando. Este es el fuego sagrado que dice nuestro amigo que lleva 3.500 años prendido. Ellos no permiten que se apague. Este es el símbolo de Chiva, el tridente de Chiva. Realmente es un fuego pequeño, pero ellos siempre están pendientes. Hay alguien aquí que está pendiente para que eso no se apague. Esta persona acaba de perder a alguien. Puede ser el hijo mayor de alguien o el esposo. Y él es el encargado de prender el fuego. Por eso se fue con esas ramitas para poder prender el fuego. Me acaban de poner otra vez otra cosa de las cenizas. Por lo menos eso son solamente cenizas de árbol. Porque como les decía, es algo muy sagrado para ellos el fuego de Chiva. Y es como una forma de bendecirlo a uno. Yo no sé ni cómo sentirme. Es un poquito fuerte. Retomando al tema que les estaba diciendo. Estas personas son de la casta más baja. Se supone que son de los Dalits o los intocables. Son personas que tienen el trabajo más duro, más difícil. Y se supone que no pueden salir como de esa estructura de generación en generación. Es algo que están trabajando actualmente de una forma muy fuerte. Pero que en otros videos voy a irles desarrollando el tema de las castas. Y cómo se clasifican estas en la sociedad de la India. Por ahora continuemos con todo este tema de las cremaciones y la ciudad de la muerte. Bueno, ahora sí Brindada nos va a contar los detalles de lo que le dijo la persona que nos estaba acompañando en el recorrido. Ese es lo bueno de tener un guía que hable India, amigos. Aquí este hombre habla español, inglés e india, el idioma local y nativo de este país. Contanos qué nos dijo el sacerdote. A ellos de aquí le llaman los pandits. Pandit significa como el sacerdote que hace... Pero es igual o diferente a los sadhus. Es similar, pero el pandit es el que realiza el ritual. Él nos estuvo explicando cómo la persona muere. Lo primero que hacen los familiares, que son los que deben dirigir todo el procedimiento, es bañar a la persona con siete elementos diferentes. Que son diferentes aceites esenciales como sándalo, jazmín. Después lo cubren en ropa blanca. Ya sea hombre o mujer, todos van cubiertos en ropa blanca. Después de cubrirlo en ropa blanca, todos los familiares le regalan ropa diferente de colores. Por eso en las camillas uno ve que ellos... Está muy colorido. Entonces le meten la ropa de color en una camilla de bambú. Después los llevan al río, como que ustedes vieron en las imágenes, los bañan en el río. ¿Hacen algunas cuantas abduciones? Sí, algunos hacen cuatrocientos. Lo importante es que el agua... Se moje completamente. Entonces le abren la cabeza, le escuren la cabeza. Y los familiares le ponen agua del Ganges en la boca. Y después de esto ya lo sacan. La familia, generalmente el hijo mayor, va y se rapa. Va a comprar la madera, lo ponen ahí en el fuego. Lo creman por tres horas a seis horas. El hijo mayor toma esta parte que quedó, que lo único que no se cremó. Y él lo tira personalmente al agua, que la idea es que todo el cuerpo material se quede en el río sagrado. Y después una vez hacen eso, botan la ceniza a Samaragua del Ganges y la echan en el fuego para que el fuego quede en paz. Y el alma y todo quede en paz. A escasos minutos, caminando dos, tres minutos, amigos, pues ya encontramos como la vida cotidiana de lo que es la gente en Baranasi. Miren, la gente va riendo. Son calles súper pequeñitas y súper congestionadas. Pero está el mercado. O sea, todo empieza a desarrollarse a lo largo y ancho de lo que es la ciudad, una vida normal. Y así este deja de escasos minutos y obviamente cae como toda la ceniza y tal, como todo el olor de las cremaciones. Pero aún así es un punto muy interesante porque se entrelaza mucho la vida y la muerte en esa ciudad. Para ellos la muerte no es algo... ¡Ay! Miren qué horrible. Para ellos la muerte no es algo que sea como lejano, malo o algo que haya que temer. No, simplemente es un paso más. Acá hemos encontrado también diferentes templos y muchos espacios y momentos y lugares. Miren, precisamente acá, donde se hace la duración. Se dice que hay aproximadamente como 23.000 altares o templos miniatura a lo largo de la ciudad de Baranasi. Es la más sagrada de todas las siete ciudades. Si ven, esto aquí es una locura. Como les decía, es de los lugares en donde yo más he visto tráfico, más ciudad hay que tener. Y en esto todo este montón de cosas que tengo todavía en mi frente. Acá vamos a ver el tema de las inmersiones, amigos. Hay diferentes personas, los que están aquí sentaditos, son sadhus. Pueden ser sacerdotes o simplemente son personas que se dedican completamente a la espiritualidad. A lo largo de todo el río, pues, hay diferentes GAT. Como les decían, son 84, son las escalinetas que te permiten llegar al río. Aquí la gente se está haciendo las inmersiones, la purificación. Se baña, se purifica. Es algo, obviamente, muy de su religión. Es algo entendible. Yo, de hecho, lo comprendo de esa manera. Y, bueno, amigos, conocen otras culturas. Bueno, brindaban. ¿Qué tipo de ceremonias pueden hacer ellos acá? Dicen que hacen todo tipo de ceremonias. Las personas que vienen generalmente vienen familias. El motivo principal es ahorar, hacer ceremonias por la elevación espiritual de algún pariente que murió o cualquier persona, amigo. Vienen aprovechando y vienen toda la familia completa. Exacto. Otras razones por las que vienen es a tomar algún voto, que le llaman Sankal. Entonces, a través de los mantras que ellos saben y todos los rituales al estilo hindú que ellos hacen, ellos toman ciertos votos para, nuevamente, la elevación espiritual. Entonces, dice, porque eso es un lugar muy sagrado, muy auspicioso. Dicen, los occidentales generalmente conocen que es, bueno, Baranay, la ciudad sagrada. Pero ellos saben, inclusive, los detalles. Me quedé buscando si quiero ir a otros GAT. Antes podía uno conectarse por medio de estas zonas. Pero ya, como les digo, el río está tan encarecido, no se puede. Bueno, acá me vine, fue a otro GAT, a otro crematorio prácticamente. Realmente, acá en esta zona creman tanto, digamos que en hornillas, ya es como eléctrica, pero también lo hacen de forma tradicional, como vimos anteriormente, acá en esta zona. Sino que como el río se ha comido muchos GAT, lo que sucede es que acá sí se diferencia quiénes son de las claves sociales altas y quiénes son de las castas bajas. Normalmente, pues, se vería más hacia abajo, pero realmente ahorita no se puede ver. Me impresiona mucho es que los perros están comiéndose partes, quedan de restos. Acá hay muchos más animales, muchos perros, muchos perros, muchas cabritas, demasiadas por allá. Tienen a la derecha, hasta veo unos pies que están terminando de cremarse. Pero no sé por qué hay tanto, tanto animal. También vemos personas completamente rapadas a su cabeza, esperando a que sus familiares terminen de cremarse. Y, pues, realmente es que el río se ha comido casi todo el crematorio. Esa zona es donde están los crematorios con hornillas. Hicen por acá y nos cuenta aquí nuestro amigo, que más o menos habla español. ¿Cómo te llamas? Dilip. Dilip, más o menos nos entiende el español. Nos estaba contando que cuando se crema la persona aquí en las hornillas, pues, definitivamente cuesta 500 rupias. O sea, eso no es nada, amigos. Comparado con si tenés que cremarlo con la madera y todo el cuento, pues, ya te va costando, pues, muchísimo más. Aunque nos encontramos por acá, miren, son puras cabritas hermosas. Van a jugar, vean eso. Y por acá está toda la madera para cremar las personas. Miren, hay gente que trabaja aquí. Hay gente que es solo el labor de todos los días y realmente lo ven como algo tan natural. Eso me gusta muchísimo, que lo vean como algo natural, porque realmente, pues, amigos, la muerte es lo primero que tenemos seguro. Nacemos para morirnos y hay que ver la manera de que podamos, obviamente, mejorar, la manera en que podamos vivir bien. Y si tú crees en tu religión, pues, que vas a tener la liberación como ellos acá, me parece súper perfecto. Ahora nos encontramos, como ven, en una ceremonia muy importante que se realiza después del atardecer. Llámala Ganga Arti. Es en honor, obviamente, a la Madre Gangues. Y digamos que es para agradecerle, en homenaje a ella. Se realizan diferentes rituales, se hacen algunas ofrendas. Como ven, eso está súper lleno. De hecho, este no es el como Guts principal, el punto principal, sino que hay uno más grande. Pero, como ven, eso está súper lleno. Alrededor mío hay un montón de personas. Nosotros alcanzamos a hacernos como cerquita donde va a ser la ceremonia. Apenas están como en los agradecimientos. Hay gente que, como ven, está frente de nosotros. Patrocina esta ceremonia porque se realiza todos los días, amigos. Hace miles, miles de años. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando y les vamos a ir contando. Pero es de los momentos más importantes para los hinduístas. En homenaje a la purificación que tiene todo el tiempo con ellos. Es a permitirle traer a sus familiares. Es a permitirle poder lavar todos sus pecados y llevarlos directamente al Nirvana. Así que, miremos a ver cómo se desarrolla esto. Bueno, estos son los sacerdotes que son los encargados de guiar la ceremonia. Y bueno, aquí empezó el tema. La palabra Arti quiere decir traer luz a la oscuridad. La Madre Ganges lo que hace es limpiar sus pecados, como hemos visto a lo largo del video. Permitir que ellos puedan ir directamente al Nirvana. Y todos los días se debe agradecer a esta Madre por estar acá en el mundo y por haber bajado desde el cielo a acompañar a la Tierra en su proceso. Me inquieta bastante, mire la gente que está frente a nosotros, está en los barcos. Nosotros estamos como en una zona, en la parte de atrás hay otras zonas. Y los barcos están frente a nosotros, la gente se hace alrededor. Todas estas lámparas que ustedes están viendo, se llaman lámparas votivas. Consideran como una ofrenda de luz perpetua. Suelen ser como colocadas sobre el agua con la intención de que floten en el río. Como una acción de gracias a la Deidad por mantenerse presente en la Tierra. Se utiliza varios elementos, como ven el fuego, el viento, agua, tierra, para purificar el espíritu. De hecho las mechas de esta lámpara son empapadas de gi, que es como la sustancia que también se le pone a las personas que están, como la preparación que hacen antes de la cremación. Y todo simboliza el retorno de la luz hacia la Deidad, la cual provee al mundo de compasión y sabiduría. Todas estas ceremonias, como les he dicho, podemos verlas en las principales ciudades, en las ciudades más sagradas de la India. Pero se dice que acá en Varanasi es la más, más, más importante y la más convocada, obviamente porque cientos de personas, de hecho se siente una energía muy bonita. Dan ganas como de solamente conectarse, amigos, con sus cantos y sus rezos y sus formas de agradecer y alabar a sus dioses. Con este sonido dan inicio a la ceremonia. Como vieron, empezaron a representar como todos los elementos que les conté que ellos utilizan. Tiraron después del sonido que hicieron con el caracol, agua. Luego están haciendo como todo el tema con el incienso, que representa como la tierra. Bueno, ahora sí trajeron el fuego para rendir homenaje. Estaban usando ahorita flores, que siempre es como algo muy representativo en todas las ceremonias de la religión hinduista. Fácilmente unas 200, 300 personas, no sé, en este momento, en este lugar. Bueno, terminé por acá. De hecho, ya se va a acabar la ceremonia. Esta me pareció más cortica de lo que yo la había recordado. Miren cómo se ve la cantidad de gente en un espacio más allá, si pueden observar. Es un lugar que me gusta muchísimo, la verdad. La primera vez que vine acá fue complicado. Sentí que fue muy fuerte para mí la energía. Sinceramente, es un tema complejo cuando vienes de Occidente, porque no entendemos muy bien por qué pasa todo esto. Espero que a lo largo del video lo hayan entendido un poquito más, amigos. Es algo muy curioso, diferente. Es muy bonito ver cómo otras religiones, pues, tienen sus creencias y lo tienen muy bien arraigadas hace miles y miles y miles de años, la verdad. Es algo que yo pienso que está de valorar, de respetar, por supuesto. Cada cual puede creer en lo que se sienta bien creer. No les había mostrado esto, pero esto es lo que ofrecen las personas. Compren esto, esto lo venden por 20 rupis. Y lo que hacen es tirarlo al mar con un deseo para alguien. Como una forma de ofrendar algo para alguien. Y digamos que lo dejas en la Madrigangues para que eso se cumpla. Bueno, amigos, resulta que también para hacer esta ofrenda y pedir por algo, por alguien, o por lo que uno quiera, hay que quitarse los zapatos. Para que realmente la diosa te escuche. ¿Te prestan esto? Yo pensé que te lo regalaban. Por 20 rupis, mentira. Y vamos a prenderlo en intención. Bueno, yo tengo mi intención. Se dice que no se cuenta porque si no, no se cumple. Bueno, para que vean un poquitico más de cerca, los rosados son pétalos de rosa y un pedacito de vela. Y eso es como una coquita que han hecho pedazos de hojas. Es interesante, está muy bueno para el planeta por lo menos. Bueno, y ahí se fue mi propósito. Esperemos que se cumpla. Bueno, parceros, espero que hayan disfrutado un montón de este video. Para mí fue realmente fenomenal, increíble estar de nuevo acá, pudiéndoles contar todo esto acerca de la ciudad de la muerte aquí en la India. Es una ciudad definitivamente mística. Es una ciudad donde la energía es súper fuerte. En donde tu cabeza explota con la forma en que otras culturas, otras religiones pueden pensar al otro lado del mundo. Para nosotros en Occidente es completamente loco esto. Pero siento que es un tema, obviamente, mucho de respeto frente a las creencias. Y es muy bonito adentrarse en otras religiones y culturas y decir, bueno, piensan así porque les enseñaron eso y esto y esto y para ellos es esto. En fin, ha sido maravilloso este recorrido. Espero que hayan disfrutado un montón. Comenten, cuenten ustedes qué les parece este lugar. Vendrían, vivirían de cerca, estar al lado donde están cremando personas y entender por qué lo están haciendo. Vivirían todo este proceso. Cuenten en los comentarios. Es que recuerden regalarme un like si les gustó el video. Compartir, eso es algo súper importante. Me ayudaría un montón para seguir haciendo esos viajes y mostrándoles el mundo y cómo el mundo es tan diferente, amigos. Es tan diferente. Nosotros estamos en un pedacito. Hay tanto por conocer. Así que nos vemos en un próximo video por este país místico, increíble y maravilloso. Un beso grandote.